Isabel Palomo, perdón, es la que nos va a contar de todo. ¿Voy? ¿Te lo venís? Sí, voy. Vení. Voy con vos. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Bienvenida a Cocineros Argentinos. Esto es una maravilla. Esto para mí, lo que están haciendo ustedes es como si estuvieran agarrando oro, ¿verdad? Porque el tomate, el verdadero sabor del tomate, hace mucho tiempo que los argentinos no lo sentimos. Entonces todo lo que están haciendo ustedes, primero agradecerles y que nos cuentes un poquito. Bueno, muchas gracias por invitarnos y un orgullo que estemos acá y que estén con los platos elaborando con nuestro tomate, con nuestra producción, ¿no? Bueno, el tomate platense es un tomate que está en estado natural, decimos, porque no está mejorada la semilla, no es híbrida, es una semilla que está en estado natural. Por eso tiene sabor, tiene aroma y tiene la forma de un tomate como tiene que ser, ¿no? Porque los híbridos son todos redonditos, todo como de plástico, digamos, no tienen sabor. Sí, decílo, todos son como de plástico, no tienen sabor, pura agua. Pura agua, no tienen gusto ni perfume. Entonces, nosotros en realidad decimos rescate de semilla, porque se iba a perder por los híbridos, ya fueron desplazados. ¿Cómo hicieron ese rescate? Desde la Facultad de Agronomía, con el ingeniero Lolo Garat, que él se acercó a nuestras quintas y nos dijo si podíamos, si nos interesaba. A fines de 99 esto fue, hace bastante. Y bueno, ahí nosotros nos metimos a... nos interesó, digamos, ¿no? Porque es un hecho cultural, rescatar semilla. Y lo fuimos cultivando año a año, fuimos un grupo pequeño somos de productores, pero... Esta vez yo lo estoy produciendo con el grupo de mis compañeros que son productores de la Tierra Mía, es la asociación, se llama Tierra Mía, y pertenecemos a la organización 25 de Mayo. Bueno, yo lo que hago es... es como una escuela, digamos, ¿no? De invitarlos a que produzcan agroecológico, porque tenemos que cuidarnos la salud, porque es un alimento que estamos haciendo, tanto con el tomate como con todas las otras verduras. Claro. Así que bueno, eso es este año que estamos haciendo. Contame de las variedades que ustedes tienen, porque nosotros conocemos aquí, como decía antes Madame, por ahí en otros lados hay unas variedades de colores, de un chiquito grande. Acá solo vemos los cherries, los perites y los redondos, y ahora, bueno, estos de ustedes, que se ven un poco más, gracias a Dios. Sí, esta variedad se llama carcione, porque es el nombre del productor que nos dio la semilla. Ok. Entonces nosotros, hay muchas poblaciones, muchos nombres de otras semillas. Pero elegimos esto porque es una planta que es llena de hojas, tiene que ser con muchas hojas, porque si no, el sol lo quema a la fruta. Y aparte nos pareció que es un tamaño lindo, redondo, achatado. Y bueno, lo elegimos como que es el mejor de todos los tomates platenses. O sea, lleva platenses porque la plata, los guardaron los italianos, gracias a ellos, que debemos agradecerles, porque ellos conservaron las semillas y bueno, ellos nos convidaron para seguirlos reproduciendo. Y ustedes, ¿cómo hacen para seguir teniendo esas semillas? O sea, con el tomate, con uno de estos, le sacan las semillas, las dejan secar. Claro, todos los años tenemos que elegir uno de los tomates más lindos, que esté sanito, bien maduro. Le sacamos las semillas, hacemos todo un proceso de lavado con el agua, varios días, lo vamos colando y después se pone al sol. No tan al sol, sino más, vale media sombra, porque si no, el sol también los puede quemar a la semilla. Cuando está bien sequita, lo guardamos en sobre de madera, de papel madera, perdón, y lo ponemos siempre al lugar fresco, oscuro y fresco, no tiene que estar en calor. ¿Nosotros podríamos hacer eso en casa? Claro que sí, con un tomate bien maduro, ¿no? Bien maduro y lindo, de estos así como los de ustedes. Sí, que esté bien sanito. Bien sanito, que no tenga, bien sanito, ¿a qué te referís, por ejemplo, para saber? Que no esté por ahí. Magullado, picado. Sí, que no esté madurado a la fuerza, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que esté bien maduro en la planta, tiene que estar maduro. Perfecto. Buenísimo, te súper agradecemos por venir, te pregunto dónde te encontramos, Isabel. Tenemos página donde la compañera que es la que se encarga del Instagram, que ella lo va a decir, no sé si puede decirlo. Ah, no, decílo, ¿no te lo acordás? Decímelo, dígamelo por cucaracha. ¿Cómo? Perfecto. Gru, arroba, grupo, punto, tomate, platense. Sí. Ok, en Instagram, ahí van a poder también comprárselo. Sí, sí, por ahí, por esa página. Yendo al Instagram, te digo, muchísimas gracias, Isabel, por todo el trabajo que hacen y por poder recuperar el sabor a tomate, que es lo que más queremos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitar. Querido Diego Sibori, llegó su momento. Bueno, no. Gracias.